Durante una semana estuvo Sergio Massa prácticamente ejerciendo como Ministro de Economía desde Bangalore, India. Allí se reunía el G20, los principales países del mundo, las principales potencias, y nosotros. Pero Argentina es cierto que está entre los principales países del mundo. Y el G20, a partir de aquella crisis de 2008, se convirtió en un foro global que quedó, digamos, más allá de que Argentina ocupe el puesto 24, el 26, el que sea que ocupe en términos de su PBI a nivel mundial, quedó dentro del G20 y por eso va a esas reuniones donde están los países poderosos de verdad y algunos emergentes como el nuestro. Bueno, Massa tuvo allá la ocasión de reunirse con el Ministro de Economía de Lula, con Fernando Haddad, con la Ministra de Economía de India, que era la anfitriona y que de algún modo era la que salía también en todas las fotos. Pero sobre todo tuvo reuniones con el Tesoro de Estados Unidos y con el Fondo Monetario. Y ahí lo que surge como gran noticia es la revisión por parte del Fondo de la meta de acumulación de reservas. O sea, el fondo aflojó una de las metas, uno de los objetivos que le venía exigiendo al gobierno argentino, que es que, bueno, acumulemos una determinada cantidad de millones de dólares en el Banco Central para pagarle, básicamente, al propio Fondo Monetario. Lo que dice el acuerdo original es que para esta altura del acuerdo tendría que haber comprados unos 7.800 millones de dólares, más o menos, y la Argentina pudo hacerse de, apenitas, un poquito más de 4.000 millones. ¿Y qué es lo que cambia a partir de estas gestiones que hizo Massa en Estados Unidos? Perdón, en India, pero ante las autoridades que tienen sede en Estados Unidos. Bueno, lo que cambia es que no le va a tener que pedir perdón, sí, así de fuerte, no le va a tener que pedir perdón al Fondo Monetario en cada revisión trimestral, sino que se lo van a tomar como un global del año y se va a evitar, así, Sergio Massa, el dolor de cabeza que le podría generar, o el tembladeral que podría introducir en la economía, ese pedido de perdón en cada una de las dos revisiones que le quedan trimestrales todavía a este gobierno. ¿Por qué metería ruido? Y bueno, porque en cada una de las dos revisiones que quedan, el Fondo Monetario podría, si no había este cambio en las metas, que se va a oficializar entre esta tarde, noche y mañana por la mañana, bueno, lo que podía hacer el fondo es apagar con no darle la guita al país que después se va a usar para pagarle al propio Fondo Monetario y eso podía generar una inestabilidad, una disparada del dólar, por ejemplo, como pasó en julio del año pasado cuando se fue Guzmán. Allí, en ese momento, uno de los problemas que había era justamente la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, lo que marca este cambio en las metas, que en realidad es un cambio en una sola de las metas, porque las otras dos se mantienen intactas, tanto la meta de ajuste fiscal como la meta de ajuste monetario, esto es la que obliga a subir las tasas de interés, a que sea muy difícil financiarse para una pyme, a la que indica que tiene que haber menos plata en la calle para cumplir con el acuerdo. Bueno, en realidad lo que muestra es que el Fondo Monetario no quiere empujar esa inestabilidad en la transición hacia la próxima administración. Y ahí, por supuesto, se pueden colar las especulaciones políticas, porque el Fondo Monetario en su momento le prestó esta plata a Macri para que ganara las elecciones de 2019. Una tarea que Macri no pudo cumplir porque venía desmoronándose su plan económico y porque la gente venía sufriendo las consecuencias de una devaluación tras otra y sobre todo la pérdida de poder adquisitivo del salario. Ahora, dado que este gobierno no pudo dar vuelta esa pérdida de poder adquisitivo del salario y al revés, siguió perdiendo poder adquisitivo del salario, sobre todo en estos últimos dos años, en los cuales se notó más porque la economía crecía, no era el contexto de la pandemia en el cual estaba todo el mundo encerrado y todo el mundo perdiendo, Bueno, lo que amenaza con ocurrir es que vuelva a ganar aquel partido que el Fondo Monetario quería que gobernase, que es el partido de Macri, la coalición opositora de Juntos por el Cambio. Ahora, ¿el Fondo quiere ahora que gane un determinado candidato o una determinada candidata? Y no lo expresa porque no puede expresarlo porque en los papeles es un organismo multilateral que ayuda a los estados y no a los gobiernos. Pero lo que marca esta decisión del fin de semana, además de que no quiere una crisis, no quiere empujar una crisis prematura como la que parecieran sí querer empujar algunos sectores de la oposición, que hablan de bombas, que hablan de algo a punto de estallar y demás, lo que muestra también es quién manda. Porque el Fondo Monetario tiene la sartén por el mango y el mango también. El fondo es, según el propio Sergio Massa, la única ancla de este programa económico para que no se desmadre la inflación. Y la inflación, se sabe, es el principal problema que hay que resolver en la economía argentina. Entonces, el hecho de que, de vuelta, el fondo le esté permitiendo a Sergio Massa modificar esta meta para no tener que pedir perdón cada trimestre, no inhibe el hecho de que el acuerdo firmado fuerza al gobierno a cogobernar con el Fondo Monetario. Y ese cogoberno se nota en un montón de cosas. Se nota en que los sueldos del sector público van a subir menos que la inflación y van a subir, por supuesto, también menos que la inflación las jubilaciones este año. Van a implicar los acuerdos, los firmados con el Fondo Monetario también, que se frene muy fuerte la economía en este 2023, a pesar de que hay cierto arrastre del año pasado. Lo difícil es que el crecimiento sea mucho más que el 1% o el 2%. Y, en definitiva, lo que va a mostrar es quién tiene el poder después de que el Frente de Todos no se le ocurrió otra cosa que firmar con el Fondo Monetario en los términos en los que venían dados por el crédito asignado a la administración de Macri. Ahora se ve clarito quién manda. En toda esta semana en la que estuvo Massa allá en India estuvieron en simultáneo sus alfiles, sus principales funcionarios. Me refiero a Gabriel Rubinstein, a Lisandro Clary, me refiero a Leonardo Madcourt, por ejemplo, a los que negocian la letra chica con el Fondo Monetario. Todos ellos estaban en Washington. Entonces, si vos te pones a pensar, mientras a nosotros, acá nos explotaba la inflación del 6% en el mes de enero y mientras se notaba, por ejemplo, el impacto de la suba del ganado en pie en las carnicerías con subas del 20%, del 30%, mientras los alimentos están trepando, según las consultoras, arriba del 6% en este mes de febrero que cerramos mañana, bueno, mientras todo eso pasaba, en vez de estar combatiendo ese problema para la sociedad argentina, lo que estaban haciendo los principales funcionarios del equipo económico era repartidos entre India y Washington pedirle al Fondo Monetario que afloje un poquito la soga. Esto es muy gráfico respecto de quién manda, es muy gráfico respecto de cuál es el condicionamiento más importante, la restricción más importante que tiene la economía argentina hoy o la bomba, si lo querés expresar en los términos de los economistas del macrismo, la bomba que hay haciendo tic-tac adentro del Estado argentino y en definitiva, una vez más, quién tiene la manija, quién manda a pesar de que acá sigamos celebrando elecciones cada dos años. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas.